Jorge Chaki Porque sé que siempre sales y no sales sola Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Porque sé que siempre sales y no sales sola Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Cuando quiero estar contigo Vengo a verte como estás Y me dejas confundido Y ya nunca cambiarás Porque sé, porque sé Porque sé que siempre sales y no sales sola Porque sé que siempre sales y no sales sola Porque sé que siempre sales y no sales sola Pero nunca sabes lo que me haces pensar Porque sé que nunca es sola Nunca, 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 sola Nunca, sola Nunca, sola Nunca, nunca, sola Así es, amigos, esto vieron al duplicador rápidamente Vamos con Angeli Amigos, que se les quedó muy impregnado El pensamiento de que mañana Amazon Más la $1 Brasile